Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a otra edición de Confirmado aquí en FM Cultura como siempre, todos los miércoles de 11 a 12 para juntarnos, charlar y ver los temas de actualidad de la ciudad y del país, saludo ya a mis compañeras, hola Nora Sánchez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Pablo. Silvia Gómez, buen día. Buen día, Pablo. Bueno, arrancamos esta semana, ayer sobre todo, ¿no? Con varias medidas de fuerza en la ciudad, bastante lío, este paro un tanto inesperado, ¿no? De trenes que duró mediodía y que dejó un tendal, realmente fue un lío bárbaro, ¿no? Sí, porque si bien se levantó al mediodía, hasta, te digo, en las primeras horas de la tarde todavía no estaban, este, digamos, los servicios funcionando a full, o sea, a las cuatro de la tarde había unas colas impresionantes, este, de gente, por ejemplo, en Constitución. Pero aparte le arruinó la ida al trabajo, a turnos médicos, a miles de personas, y lo que están pidiendo es un bono de 50 mil pesos para los jubilados y pensionados ferroviarios. Digo, habría que evaluar a veces, ¿no? El daño que se provoca con una medida de fuerza en relación a lo que se pide. Supongo que hay otras maneras de protestar y hacer valer los derechos de los trabajadores que no sea dejando a pie a un montón de trabajadores. Sí, yo, a ver, la sensación que queda es que fue un paro con otra intención, ¿no? Con una intención más política, más de marcar un territorio por alguna otra cuestión. Y lo marcan a costa de la gente. E internas gremiales. Totalmente. Lo mismo, bueno, se sumó, o mejor dicho, casi que quedó perdido en ese lío del tren, también el paro en el subte, ¿no? Porque hay un, también hay un frente de conflicto con medidas por hora light, digamos, no tan graves. Se espera para el viernes al de trece a catorce, un levantar los bolinetes en Plaza Virreyes, la cabecera en la línea E y también el premetro, y de catorce a quince, una hora de paro. En esa línea, eso es lo que está pautado. Ayer, además, se sumó un paro, ese sí, sorpresivo, en la línea C. Claro, ayer había un anunciado de la línea D con esa misma modalidad que van a tener en la E para el viernes, pero ayer lo que pasó es que hubo un paro eh de declarado por la UTA, que es el gremio que antagoniza con los metros delegados, y el motivo del paro fue que la empresa de MOBA sancionó a una guarda de la línea C que golpeó a un a una pasajera con la que tuvo una una disputa. Como fue sancionada, sorpresivamente, la UTA decidió hacer este paro. Otra locura, ¿no? Este pasa ya de cómo haya sido el episodio eh de la agresión y demás eh parar toda una línea por un problema disciplinario de una empleada totalmente fuera de escala, ¿no? Es una exageración realmente, pero bueno, es lo que pasó, es lo que tuvimos, también tuvimos paro de los médicos, ¿no? Este otro conflicto que viene ya de hace un par de semanas eh y que no se resuelve, bueno, la conflictividad social. Me pregunto si no estaremos viviendo un adelanto de lo que siempre pasa en diciembre, esto de los reclamos, los paros y las cuestiones de la conflictividad, adelantado por el mundial, ¿no? Porque vamos y sí, la verdad. Adelantamos las agendas hasta de las protestas y de los de los conflictos. Yo me pregunto si no hay algo de eso, porque la verdad que ahora en menos de dos semanas arranca el mundial, ya cuando termina, a mediados de diciembre se vienen las fiestas, como que se termina todo, ¿no? Es la sensación como que el año parece que termina, el año político al menos, parece que terminara con este el inicio de cuando empieza a rodar la pelotita con la escaloneta. Sí, porque incluso hasta los políticos, si vos escuchás la manera en que hablan, es que están cerrando el año. Ayer Schiavoni fue uno de los voceros de la reunión que hubo, ¿no? Del PRO. Y y dio por terminado el año este digamos este legislativo, prácticamente él lo daba como cerrado, bueno, es como que pasamos al año que viene por sus declaraciones. Tal cual. Entonces esa es la sensación general. Sí, en el medio hay que tener cuidado, ¿no? Porque cuando está todo el mundo distraído es cuando te aparece en el boletín oficial la sorpresita, ¿no? Hay que mirarlo todos los días. Todos los días. Soy militante al respecto. Totalmente, porque ahí es cuando te aparece, viste, ese impuesto que no esperabas, ese. Esa normativa que cambia, viste, la regla. Ese aumento que nadie tenía en agenda que de golpe te aparece ahí perdido en un inciso de un artículo de una resolución de no sé qué. Bueno, atentos porque suele suceder lamentablemente y si hablamos de aumento hay uno que realmente me parece que esta vez genera este más sorpresa y hasta más bronca, ¿no? Porque realmente la situación está complicada y se viene o ya está aplicándose un aumento de despensas de aquellos, ¿no, Nora? Sí, ahora les voy a contar un poco más, pero bueno, hay un nuevo aumento para los encargados que es del 48 por ciento. Se va a pagar en tres cuotas, pero esto va a representar una fuerte suba en las despensas. Enseguida les voy a comentar, digamos, cuánto más va a haber que pagar de despensas y bueno, para que tengan una idea, la suba interanual para los encargados fue de un 110 por ciento cuando muchas paritarias cerraron en un 60 por ciento. Así que bueno, vamos a estar hablando de esto en un ratito. De esto también, bueno, hablábamos antes de los trenes y hay novedades con los trenes, pero de las buenas. Que finalmente está avanzando, ¿no, Silvia? Sí, avanza y a buen ritmo, pero como decías vos, más allá de, digamos, de la buena noticia de la obra en sí, son esas noticias que reconfortan porque, digamos, son la muestra de que hay obras que se pueden hacer más allá de quién sea o cuál sea el gobierno, cuál sea el signo político, ¿no? Esta es una de esas obras que es, digamos, básicamente es la conexión de lo que es el Belgrano Sur, que terminaba la cabecera, eran barracas, digamos, casi te diría a pocos metros de constitución, y que bueno, finalmente se está haciendo la obra de conexión, es decir, que el Belgrano Sur llegue a esta constitución y que de ahí la gente pueda conectar a su vez con el subte o con colectivos. Perfecto, bueno, ya vamos a estar desarrollando estos temas, pero tenemos ya mismo otro para arrancar un poco con más, un poquito más alegres, un poco más dulces, ¿sí? Podemos decir, vamos a charlar ahora con un amigo de la casa realmente que tiene que ver con algo que nos gusta a todos, que es el helado. Creo que no hay ninguna duda de que el helado nos gusta a todos y estamos atravesando otra vez la semana del auténtico helado artesanal y mañana vamos a tener la noche de las heladerías con varias novedades. Vamos a hablar ahora con Máximo Macarrones, que es el presidente de AFADIA, la asociación de los heladeros, de las heladerías artesanales. ¿Qué tal, Máximo? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días a todos ahí al piso. Buenos días, Máximo. Acá te saludan también mis compañías. Bueno, Máximo, contanos cómo está desarrollándose esta semana del helado y sobre todo qué es lo que se viene en la noche de las heladerías. Bueno, a ver, empezamos el lunes con la semana, el día siete hasta el trece, tenemos la semana del helado artesanal, como está la trigésima octava, y el plato fuerte, por supuesto, es el jueves con la noche de las heladerías, a partir de las diecinueve horas, con un dos por uno, en cuántos kilos de helado. No solo eso, sino también tenemos cincuenta kilos de helado de sorteo en el Instagram de de la asociación, que es arroba heladeros artesanales, ahí participando con un QR que es directo desde las heladerías, lo podés escanear y hacer un versus de sabores. Y como una competencia entre dulce leche y chocolate, bueno, voy a contar de sabor nuevo, que está también causando furor, que hicimos fenomenal a la selección, y bueno, es mucho contenido para para esta semana, como bueno, como casi toda la semana, y yo por supuesto, con el plato fuerte de la noche de las heladerías. ¿Qué tal, Maxi Nora Sánchez? Te saluda, ¿cómo estás? Hola, Nora, buen día, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien, con un poco la pregunta que se hace todo el mundo, ustedes, como recién contaba, se están presentando nuevos un nuevo sabor, que se llama dulce escaloneta, y yo quiero saber qué gusto tiene la escaloneta, y cómo, cómo calculan ustedes que le va a ir a este nuevo sabor, ¿no? Con vistas al mundial. A ver, el nuevo sabor, teníamos que pensar en algo bien representativo y nacional, a la vez para representar a Argentina en el helado, y bueno, pensamos en el dulce de leche, que no podía faltar, y algo muy representativo, que es el cucurucho. Entonces, incorporamos el cucurucho en trocitos, bañado en chocolate blanco, que eso le da un crocante especial al helado, como si fuera un granistado, un variegato, un sembrado de cucurucho bañado en chocolate blanco. Ay, se cortó. Uy, justo estábamos con el dulce de carne. Yo justo, justo me estaba babiando, chicos. Pero, escúchame, es el, 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 ahí, ahí volvió. Ahí está. Chocolate blanco, seguí. Quedamos en el chocolate blanco, ya teníamos la cabeza, la imagen del cucurucho y todo, y nos quedamos en el aire. Que después que Ternés describirlo, yo quiero saber si el cucurucho es algo propiamente nuestro, o de dónde salió el tema del cucurucho, porque ahora me diste sentido. Cucurucho, propiamente, como primero en el formato de cucurucho como lo tenemos nosotros, es de Argentina y un poco de Uruguay. Después, lo que se encuentra en otras partes del mundo son los conos, que quizás el sabor de la masa es muy parecida, el barquillo. Y después, la forma de servir, lo que lo hacemos nosotros en la Argentina, tal y utilizado este cucurucho, sí, sí, es propio de la Argentina. No hay en otros lugares que te sirvan el cucurucho, tanto tradicionalmente como acá en la Argentina. ¿Dónde podemos encontrar este dulce escaloneta nuevo para poder probarlo? Tienen que entrar a lanochedelasheladerías.com.ar, hay un mapa interactivo, ahí hay más de 300 heladerías, recuerden que es en todo el país, esto es importante. Hay representación en todas las provincias de heladerías artesanales, de socias de Apadia, así que que está al alcance de todos los argentinos que quieran probarlo. Buenísimo, entonces entramos ahí, buscamos la heladería, buscamos el dulce escaloneta, vamos y lo probamos. Y entonces, ¿qué más nos podemos encontrar mañana en la noche de las heladerías? Recordando. Dos por uno en cuartos, después fiesta, va a haber artistas itinerantes en todas las heladerías, cada heladería propone algo distinto, DJ, bandas en vivo, un montón de cosas. La verdad es que cada vez se va armando más esta en la sexta noche de las heladerías. Y bueno, la verdad es que año tras año va creciendo esta movida, y bueno, ustedes saben la cola que se genera de hasta 100 metros en los locales. La verdad es que para nosotros es una fiesta, y también es agregar, a ver, seguir dándole tan fuerte a la parte cultural de lo que es el helado artesanal, la parte de la tradición, y seguir conservando esto que tenemos en Argentina, y que no hay en la región, y que en todas partes del mundo no existe esto de tanta cultura del helado artesanal. Y digamos, y que se difunda, a mí lo que me parece interesante, Maxi, es como que se difunde mucho en los últimos años, digamos, cómo se produce, cómo, digamos, los insumos que se usan, cómo esos insumos le dan calidad a los helados, que no es todo lo mismo, digamos, obviamente que también los precios marcan que no es todo lo mismo, pero para mí es como que el helado también se subió como a la cultura gastronómica en general que estamos teniendo, ¿no?, de conocer y saber cada vez más. De que se nos educó un poco el paladar para diferenciar lo bueno de lo regular de lo malo. Exacto, exacto, exacto. Y aparte, digo, a ver, porque por ahí a veces a uno le toca trabajar en otras partes del mundo, dar cursos, ir de jurado, me ha tocado México, Perú, o me ha tocado en lugares, y que la gastronomía es buena también, pero el helado artesanal no está, no está metido en el ADL como está acá, y la cultura, y digo, tenemos un trabajo realizado de tantos años, desde los heladeros, la Cámara, ustedes, que gracias a ustedes también la discusión es tan importante, y bueno, es un trabajo que cuesta, pero que darles resultados, y la verdad es que lo hablamos mucho incluso con la gente de B.A., de Buenos Aires Astronómicos, y digo, tenemos que, en esto yo siempre pongo de ejemplo a los italianos, que son muy buenos vendiendo sus productos, como marca país, los italianos con el helado, la pizza, la moda, los autos, pero nosotros tenemos que hacernos fuerte, y el helado, como venimos de una cultura italiana, siempre estaba la tradición italiana, hoy está el helado argentino, visto en el mundo bien. A los factores que mencionaba yo le quiero agregar también el orgullo de los heladeros, me acuerdo hace 17 años hice una nota sobre la heladería, su historia, las más tradicionales, y en esa época no existía, no se usaban mucho las redes sociales, y lo que hice fue ir a las diferentes heladerías, identificarme, decir que estaba haciendo una nota, y los heladeros con mucho orgullo me llevaban al detrás de la escena, me mostraban los productos que utilizaban, eran todos de primeras marcas, era todo de primera calidad, y no me esperaban, iban y me mostraban. Me parece que eso también, el orgullo de los heladeros artesanales argentinos va más allá de la difusión, estaba desde antes. Viene de antes, lo importante es conservarlo y transmitirlo, porque si no se pierde. Claro. Porque a las futuras generaciones a veces por ahí le cuesta involucrarse, entonces está bueno que haya este vistito, incluso se vaya adquiriendo, bueno nosotros tuvimos la tercer cohorte ahora con la Universidad de Comahue, con la Universidad de Ciencia y Tecnología de Alimentos, la diplomatura del maestro ladero, y los chicos que se reciben, y gente grande que se recibe, y tienes que ver, o sea, la emoción, de, la verdad es algo increíble el de poder hacer helado. Bueno, nada, creo que el helado produce este tipo de pasión y de esta locura. Y de competencia también, porque viste, esa charla en la que vos decís, el mejor dulce de leche es este, no es el otro, no es el de mi barrio, no es el de la otra heladería, eso también es alucinante. Por supuesto, por supuesto, sí, sí, y también de competencia a nivel internacional con los equipos de Argentina, eso también le trajo mucho nivel al helado argentino también. Hay un trabajo realizado importante. Bueno, muy bien, ¿no? Que nos quedará, entonces, más remedio que ir a probarlo, ¿no? Exactamente. En esa escaloneta vamos a tener que aprovechar y sacrificarnos un poco en pos del periodismo, por supuesto, lo hacemos por eso. Por supuesto. Máximo Macarrón, el presidente de Afadia, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes y los esperamos mañana a partir de las 19 horas en todas las heladerías alheridas. Recuerden, la noche de las heladerías.com.ar, el mapa interactivo, y bueno, a salir, la salida obligada de la heladería, que es pasarla bien un rato. Muy bien, muchas gracias, Máximo, ya seguimos. Gracias a todos, ¿eh? Un abrazo. Chao, chao, chao.